Piernas locas creen en mi vida con papá. Nunca he podido acostumbrarme a dormir en una sola pata. Buenos días, papá. Hola, hijo. ¿A dónde vas con este salero? Estoy buscando un mosquito dragón, papá. Le pondré sal en su cola para atraparlo. Pero esa no es la forma de atrapar mosquitos dragón, hijo. Tal vez puedas atrapar pájaros así, pero no mosquitos dragón. Llegó la hora de cazar un mosquito dragón. Y cuando lo atrapemos, ya verá el multibujo. Oh, Susana, no llores por mí. Si me voy a Luisiana. ¿A Luisiana? ¿Y qué voy a hacer a Luisiana? No irás allá, papá. ¿Vas a enseñarme cómo atrapar un mosquito dragón? Palabras sabias. ¡Qué listo es, mi hijo! ¡Mira eso! Allá abajo está un mosquito dragón descansando sobre un lirio, hijo. Vamos a sorprenderlo, lo cual requiere absoluto silencio. ¡Oh, cielos! Estoy tan orgulloso de mi padre. ¡Qué coordinación y qué bien calcula sus movimientos! ¿Qué opinas de eso, hijo? Un aterrizaje perfecto en tres pasos. Pero, papá, yo solo corté dos. ¿Dónde está el tercero? Ese lo guardo bajo mi sombrero. ¡No observa a tu padre! Te enseñaré la técnica perfecta e inigualable para cazar mosquitos dragón. ¡Oh, buenos días! ¡Estamos disfrutando de muy buen clima! ¡Mmm! ¡Ese que pasó fue uno de ellos! ¡Tú no pierdas de vista a tu padre! ¡Enseñaré la lección número uno, denominada El Ataque Directo! Durmiendo soy muy feliz, duda, duda. ¿Quiere ir a dormir? ¿Quiere ir a dormir? Durmiendo yo soñaré. ¡Que un amigo encontraré! ¡Oh, oye! Formamos un dúo perfecto. ¡Permíteme que me presente! ¡Pelecrey! ¡Soy una grulla! Y yo soy un mosquito dragón. ¿Un mosquito dragón, eh? Sí, defiendo de los grandes dragones. Espero que estés preparado para demostrar eso. Aquí tienes una prueba. ¡Adiós! ¡Vaya! ¿Qué les parece? ¡Un mosquito dragón que arroja puertas! ¡Otra técnica para atrapar un mosquito dragón es con un pedazo de cuerda! ¡Oh, papá! ¡Cuánto estoy aprendiendo! Solo es necesario hacer un nudo en un extremo para poder formar un lazo. Luego, cuando el mosquito menos lo espera, tú lo lazas. ¡Nada me enfada más que ser lazado! ¡Un momento! ¡Ya basta! ¡Obedece! ¡No! ¡Apenas estoy empezando! Creo que no me escuchó. Oigan, parece que he inventado un nuevo deporte acuático. ¡Lo llamaréis! ¡Y con mosquito dragón! ¡Ay! ¡Puede de hacerse figuras! ¡Oh, cielos! ¡No soporto las alturas! ¡Aplio! ¡No suelta la puerta, papá! ¡Por supuesto! ¿Por qué no había pensado en eso? ¡Qué descanso! ¡Ahora estoy cayendo! ¡Cayendo! ¡Auxilio! ¡Papá! ¡Tú sabes volar! ¡Mueve tus alas! ¿Alas? ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡Hijo! ¡Espero que no creas que tu padre olvidó que tenía alas! ¡Je, je, je, je! ¡Solo lo hice para... para ver si tú estabas poniendo atención! ¡Me pregunto si aquello es! ¿Qué es eso, papá? ¡No lo adivinas! ¡Es una mosquita dragón! ¡Y te aseguro que él se enamorará de ella! ¡Y entonces podré atraparlo! ¡Ya he construido una trampa especial para eso! ¡Pero papá! ¡Un mosquito dragón no es tan tonto! ¡Nunca caerá en la trampa! ¡Ese chico se equivoca! ¡Claro que me enamoré de ella! ¡Porque es una chica atractiva y hermosa! ¡La depositaré en la jaula y dejaré que la naturaleza siga su curso! ¡Cuando él entre en la jaula, la puerta caerá y lo atraparé! ¡Ahora atraeré su atención con mi silbata para mosquitos dragón! ¡Oh, es ella! ¡Está llamándome con el lenguaje del amor! ¡Contestaré a su llamado! ¡Oh! ¡Oh! Les diría lo que significa, pero está censurado. ¡Aquí voy! ¿Qué les parece? Ahora soy un prisionero enamorado. Acabo de llegar y ella me abandona. Oh, bueno. Es mejor morir de amor que nunca haberla conocido. ¿Quién se está riendo? Acabo de encontrar una receta estupenda para un pastel de mosquito dragón. Mosquito dragón, estás a punto de pasar a la historia de la repostería. Eras el relleno perfecto. Yo preferiría saborear un pastel que ser saboreado como un pastel. La receta indica que debe usarse gran cantidad de pimienta. ¡Ay, no, no! ¡No, no hagas eso! Un lavaggio chino dice, si no soportas el calor, aléjate de la cocina. Los creen en... ¡Creen el inteligente! ¡Miren esto! ¡Estoy moviéndome sin moverme! No sé cómo lo estoy haciendo, pero no creo que muchos puedan hacer esto. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar quieto y sin embargo moverte? Oh, papá, baja de esa tortuga. ¿Una tortuga? ¡Oh, vaya, pero qué me parece, amigos! ¿Por qué mi padre siempre acaba haciendo el ridículo? Ignorar ese comentario, ahora puedes decir lo que quieras. ¿Por qué no haces algo de lo que yo me sienta orgulloso? ¿Cómo enlistarme en la Fuerza Aérea? ¿Por qué no actúas como otros padres y traes algo de comer a casa? Por supuesto que lo haré, hijo. Conseguiré comida, ya verás. Llevaré a este cocodrilo a nuestra mesa. Creo que no quiere cooperar. ¿Qué les parece este espécimen delicioso? Es muy grande para la mesa. Qué bonito es cantar, duda, duda. Cantando soy muy feliz y siempre cantaré. Creo que ya encontré algo para la mesa. Y es el tamaño adecuado. ¡No te vayas por el atajo, antorche miniatura! Vuelo, vuelo siempre y soy Muy feliz volando bajo el sol Tiene un pasarraco ahí Es mejor que vuele de aquí No trates de escapar, que eso no te servirá de nada Ya te tengo en mis garras, mosquito de fantasía Tú crees poder alcanzarme, pero yo no creo que puedas ¡Eres un mosquito tramposo! ¿Sabes? Si sufriera estos golpes con más frecuencia, creo que me afectarían Así que voy a tener que escribirle al dibujante para que ponga más atención en su trabajo Después de todo, soy la estrella ¡Qué cosa tan terrible, papá! A ver cómo te vencen, ocultaré mi cara de vergüenza ¿Sí? Pues yo también tengo que ocultar algo y no es precisamente mi cara Nunca imaginé que eso significara tanto para ti, hijo Pero ya verás, lo lograré ¡Papá! ¡Respeta mi pena! ¡Ahora no pierdas de vista a tu padre! Volando aquí, volando allá Y volando con afán, mi amor, encontraré ¡Hola! ¿Cómo has estado, mosquito dragón? Vine a visitarte ¡Hola! Es un placer saludarte, pajarraco Es un día bonito, ¿no crees? Bueno, digo, si te agrada este clima Sí, bastante A mí me agrada mucho este clima Y en especial cuando el sol brilla en el cielo Lo que no sabe es que esta técnica amigable es especial para vencer su defensa Lo que él no sabe es que yo sé bien lo que está tramando hacer conmigo Y lo que él no sabe es que cuando yo logre con esta técnica que él se sienta seguro conmigo Voy a traparlo para llevármelo a casa y comérmelo Y lo que él no sabe es que se está enfrentando a un mosquito dragón lanzafuego ¿Lanzafuego? ¿A quién pretendes engañar, chico? ¿Mosquito lanzafuego? ¿Estás loco si piensas que yo puedo creer eso? ¿Qué opinan de eso? Él pensaba que yo iba a caer en ese viejo truco ¿Ahora lo crees? No hagas eso porque pierdo el equilibrio ¡No! Te lo dije, pesas mucho Tú no podrás escapar, mosquito Soy muy tenaz Nunca me doy por vencido Ah, ¿con qué quieres volar como en una carrera de Indianápolis? Qué bien, a mí me gustan mucho las carreras Y también sé tomar atajos Desconozco la palabra rendición Aunque me... ¡Aunque me fue! ¡Tataki! No tiene caso Ese mosquito es demasiado rápido para mí Es una pena admitirlo Pero ya no soy la grulla que fui Por todos los cielos estrellados Esa es la solución Con ese bote de motor podré alcanzarlo Y lo atraparé, hijo Papá, tú no sabes nada sobre botes de motor No sabes ni cómo encenderlos Pero he visto cómo lo hacen Solo se necesita un pedazo de cuerda Solo hay que enredarla de esta forma Y después Date un pequeño estirón así ¡Oh, oh, oh! Y ves cómo funciona, hijo Bien, deséame buen viaje Será mejor que lleve esto Por si necesito encenderlo de nuevo No lograrás escapar, mosquito dragón Ah, apuesto que ustedes pensaron Que no estrellarme con transefuente Tal vez sea tonto Pero no tanto Ay, tu nación debe tener alas, ¿no? ¡Hermüenza, papá! Nunca podré mostrar mi cara Yo tampoco podré mostrar la mía por un tiempo Ah, me simpatiza ese pajarraco tonto Siempre me mantiene ocupado con sus grandes tonterías ¿Tonterías? Ya más tonterías a 40 metros de ventas Dos kilos de algodón Tres kilos de gasa Dos litros de mercuro cromo Piernas locas creen en el rey del pantano Pantano, mi dulce hogar Donde los zapos vienen a croar Hola, ¿qué tal? Ya me estén preguntándose ¿Por qué actúo en forma tan desenfadada? Pues les diré Ya que el león es el rey de la selva Considero que una grucha como yo Es el rey del pantano Y estando en su dominio No tiene nada que tener ¡Quieto! ¿Qué pasa? ¿No le tienes respeto a tu soberano? ¡Oh, insolente! Si hay algo que yo no soporto Es a un cocodrillo irrespetuoso Y como les iba diciendo El título de soberano Me fue otorgado por ser la grulla más alta en él ¡Hola, amigo! Está aquí de paso, ¿verdad? Aclaremos esto de una vez por todas, pajarraco Este es mi pantano Y procura no olvidarlo nunca Claro, no se preocupe, amigo No creo que pueda olvidarlo Esas son palabras sensatas Ahora que yo diría ¡Largo sabe! Claro, entiendo lo que usted le ordene Caramba, hay ciertos días en que todo sale mal ¡Oh, no! Pero, papá, este río te has metido Es que empeoran Vaya, pues si ese pajarraco inflado Cree que puede quitarme mi pantano Pronto verá con quién se enfrenta Qué bonito es volar Qué bonito es cantar Vaya, ¿qué les parece? El pequeño bosqueta dragón ¡Qué alegría verte a la hora de la comida! ¡La mía! Con mucho gusto me quedaría a comer contigo Pero acabo de comer unos pastelillos Y me quedaron el apetito Bueno, adiós Ya debo irme Muchas gracias Ese polvo de despegue Te dio estropear mi magnífica visibilidad Cuando un hombre está decidido Nada lo detiene Y eso cuenta también para las brullas Sí, señor ¿Creíste fácil burlarte de mí, verdad, mosquito dragón? Piernas locas caerá Caerá, caerá Piernas locas caerá Ya lo verán ¿Verdad? Me pregunto en qué se basa para decir eso Jeje Ahora sé a qué se refería cuando dijo que pronto iba yo a caer Recuerdo haberte dicho que te alejaras de mi territorio ¿No es usted muy amable al darme cuerda? De nada Espero que no tenga que volver a repetírtelo Ah, eso ni pensarlo Sería una locura ¡Lámonos aquí! ¡Me saludas a nunca vuelvas! ¿Qué les parece? ¡Ese gran dolor me hizo un favor! ¡Estoy volando! ¡Púrelo! Piernas locas Vuela Ya no da Pero pronto Fallará Tu interdito ¿Qué? ¿Prepite eso, mosquito? ¡Los cielos estrellados! ¿Habrán visto una bruja enlatada? Si hay algo que no puedo soportar Son lazas abandonadas en sitios donde uno puede caer dentro de ellas Además uno cae en lazas que no son del tamaño adecuado ¡Esta me aprieta! ¡Ah, qué humillante! ¡Mi propio padre jugando a los soldaditos! ¿Cómo puedes hacerme eso? ¡Para vete a cazar sapos! ¡Oh, qué bonito es volar! ¡Qué bonito es cantar! ¿Sabes? Esta rutina me parece muy agravable Este piernas locas y que tiene bastante energía Pero no para volar ¡En eso tienes razón, mosquito dragón! Tal vez no pueda volar ¡Pero sí puedo! ¡Eh! ¿Qué les parece? ¡Estoy volando de nuevo! ¡Vuelo! ¡Recuperé la fuerza de mis alas! Oh, la grulla puede volar Yo también puedo volar Pero hay algo que él no hará Volaré entre esos árboles y él no pasará ¿Sabes? Estos árboles me parecen familiares ¡Oh, es hora de mudarme a otro pantano! ¡Hasta la vista, su majestad! Debe haber otro pantano en que haya grullas más pequeñas que yo ¡Oh, al menos no todo está perdido! Ahí va mi alimento Aunque él no sabe que no es Todos mis admiradores me seguirán sin duda Y yo los invitaré a comer ¡Oye, aguarda, espera! ¡Acabo de ver un pantano! ¡Qué! ¡Vaya pantano! ¿Qué les parece? Escuchen bien, les diré una cosa Ustedes saben y yo también sé lo que es el Océano Pacífico ¡Este debe ser el pantano más grande de todo el mundo! ¡Y el pastor! ¡Piernas locas creen en La Escoba Sónica! Vengo a posarme en la tierra Como pluma que flota en la brisa Con gracia estiro mis patas Y con elegancia flexiono mis rodillas Toco la tierra con tal gentileza Que sólo el viento supera mi destreza Ay, no importa todo lo que digo Siempre arrastro el oído Dejando por tierra mi honor Oh, papá Estaba a punto de atrapar al dragón volador para la cena Y tú lo ahuyentaste No te preocupes, hijo Yo debo alimentar a la familia Si hay algún dragón volador que traerá a casa Yo me encargaré de él No me pierdas de vista Está a punto de iniciarse la operación dragón volador Oh, papá Tú lo intentas y lo intentas Y siempre quedas en ridículo Es la única forma de llegar a hacerlo bien Cuando vuelo voy cantando Porque yo soy muy feliz Y moviendo mis alitas No tengo ningún desliz Yo siempre olvido la tristeza Cuando veo a mi presa Porque la llevo a mi mesa Un dragón volador lanza fuego ¿Qué es lo que va a inventar después? La ventaja que tendré al comerlo Es que ya estará precocido Iré en su busca Yo lo encontraré Tan pronto como mis ojos se acostumbren a esta maleza Discólpeme Perdóneme Perdóneme a ti ¿Está en busca de alguien? Sí, tengo que encontrar a un dragón volador Vaya, pero qué coincidencia Yo también Necesito fabricar un shampoo de dragón volador Mi cabello lo requiere Un dragón volador por aquí Es mío Volando, volando Me gusta pasear Pues solo volando Yo puedo gozar Es mío Yo he ido a una anciana sentada en una escuba voladora Oiga Las personas ancianas como usted No deberían practicar acrobacias Podrían perder el equilibrio y lastimarse Calla esta mujer No siento No le terminé de apuleto Yo sé para qué me sirve Disculpe Pero cometí un grave error al tomarme por el cuello Adiós ¿No se ha lastimado? ¿De dónde sacaste la idea de que una caída así me lastimaría? Bueno, es que me pareció algo incómoda Es porque aterricé sobre mi varita mágica Solo mírala Está más torcida que un político Bueno, sí creo que no es lo único que tiene torcido Qué gracioso Yo te enseñaré a no hacerme bromas como esa Creo que algo le salió mal otra vez Silencio Vengan todos a volar A volar A volar Vengan todos a volar Que volar es un placer ¡Ay! ¡Ya es mío! ¡Es mío! ¿Qué bien, bruja? Tú te lo has buscado Aléjate de aquí, tonta No seas entrometido Tú eres la entrometida Ese mosquito es mío Estás en un gravísimo error ¡Es mío! ¡Aléjate ya! ¿Quieres pelea, eh? Ya tendrás No sabes con quién estás hablando ¡Largo! Yo sé quién se va a alargar Yo... ¡No sé, tonta, bruja! Mira quién lo está diciendo Por tratar de molestar Ahora te voy a encantar ¡Más! Y yo un pequeño truquito Te voy a mostrar ¡Ay, mi pequeño amorcito! Estaba suspirando por ti ¡Oh, oh! Allí viene alguien que suspira por mí Pero pobrecita Porque yo ya tengo compromiso ¡Jajajajaja! ¿Por qué te quieres burlar de mí? Pero esta vez no lo conseguirás ¡Estejito, espejito! ¡Regresalo todo! ¡Dupi-dupi-dupi-du! ¡Dupi-du! ¡Ah, ah! ¡Ahí estás! ¡Lo hiciste otra vez! ¡Ah, qué gracioso! ¡Ladrones, carmiento! ¡Ese pajarraco quiere jugar otra vez A pulichas y ladrones conmigo! ¡Qué divertido! ¡No te divertirá tanto si te atrapo! ¡Esta vez es en serio! ¡Me servirás de alimento! ¡Deja en paz a ese dragón volador! ¿Entendido? ¡Alto! Si tú no te detienes Yo te detendré Con los polvos del padre Carvalho Que se convierte en un caballo ¡El pámpano me ha fallado otra vez! ¡Pero haré que se detenga! ¡Ay, por la lengua negra del pelico! ¡Hago más y él me sale! ¡Papá, me estoy muriendo de hambre! ¿Al fin consejiste al dragón volador? No, pero conseguí algo mejor Una vieja bruja me dio esta varita mágica Si tienes mucha hambre Solo mira la y di ¡Jocus, focus! ¡Dame de comer! ¡Jocus! ¡Oh, papá! ¡Me estás diciendo mentiras! ¡Papá! ¿Ese eres tú? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Jamás habías visto una rata rata? ¡Piernas locas creen en un crudo invierno! ¡Papá! ¡Mi venga de cualquier cosa por comer algo caliente! ¡Me siento congelado y necesito comer! Yo tenía que al sol durante el invierno, pero mis alas se iban fallando. Ahora sé cómo se siente un pavo congelado. Hola, soy el sol. Tengo el presentimiento. ¡Vaya que les parece un bosquito dragón! Voy a tomar el sol con crema apureciadora. Voy a tomar la patata. Aquí tendido al sol, si no me bronceo, me divertiré. ¡Oh, qué fascinio! Es una pena lo que sucedió. Mi crema apureciadora cayó y se rompió en mil pedazos. Cielo, si alguien pasa puede resbalar y resultar lastimado. Será mejor que la elimine ahora mismo. ¿No puedo hacerlo porque soy un mosquito dragón? Por todos los fríos más fríos del invierno. ¡Suéltame, déjame en paz! ¡No hagas eso! ¡Yo no muerdo! ¡Eso no importa! ¡Te guardaré en esta bolsa! ¡Futuro inquilino de mi estómago! ¡Aleclaron ya cual va a ser! ¡Aleclaron ya cual! ¡No me pasa mucho a decepcionarte a Dios! ¡Regresa aquí, monstruito, que no tiene responsabilidad! ¿Él intentará atraparme y yo me resistiré? Creo que vamos a divertirnos, y no hoy... Estoy muy feliz volando cuando el aire helado es Me gusta mucho el frío porque yo fui un dragón Oh mosquito Estoy muy feliz volando cuando el aire helado es ¿Por qué continuar cantando mosquito? Me gusta la música mientras como Debes estar bromeando, un pajarraco tonto nunca podrá vencer a un mosquito dragón No podrás escapar, yo vuelo como un jet de primera Mis alas se están congelando y es más creo que estoy perdiendo altura ¡Muah! ¡Aquí! ¡Oquí! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡No! 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 Es que me acuerdo de ese pocito, Dracón, me dan ganas de atraparme y comerme la cintada. ¡Es posible que esté ardiendo de rabia que está congelado por todas partes! ¡Es posible que esté ardiendo de rabia que está congelado por todas partes! Oye, pero tonto, si continúas haciendo eso, te van a salir rayos en los pies. ¿Tú crees? En toda esta zona yo soy el mejor esquiador. Y ahora mismo voy a demostrártelo, mosquitos tontos, mini encendedor. ¡Mirro! Mierda, tengo que ayudar a ese pajarraco tonto. Buscaré algo para que su caída no sea tan fuerte. ¡Oye, pajarraco! ¡Trata de atelizar en eso! ¿Saben? Está en la primera vez que este pajarraco sufrirá una caída con rebotes. ¡Estoy cayendo y él está riendo! ¡Un poco más hacia acá! ¡Sacía bien! Y espero que no sea un grato y que no olvide ese favor que le hice. ¡No corras, pastor chambulante! ¡Ya verás! ¡Te haré beber ese cubo de agua entero! ¡Ya no hiciste un pajarraco! ¡No quiero tomar el baño sabatino cuando ni siquiera el sábado! ¡Ya me voy a ir! ¡Este cobarde! ¡Ay! ¡Me sucedió otra vez! ¡Qué mala suerte! ¡Precisamente ahora que mi seguro contra accidentes acaba de expirar! ¿Me salvaré? ¡Claro que sí! ¡Ustedes olvidaron que soy un ave, pero yo no! ¡A mí me lo fácil que es volar cuando se sabe cómo! ¡Para que me voy a jugarlo! ¿En serio? ¡Mira hacia arriba, sorpresa! ¿Qué? ¡Oh, cielo! ¡Será mejor que me prepare! ¡No soportaré este frío tan intenso ni un minuto más! ¡Viejaré hacia el sur, a Florida! ¡A, ja, ja, ayúdame! ¡Adiós, pajarraco tonto! ¡No te olvidas de escribir! ¡Un momento! ¡¿Quién se va con quién jugaré?! ¡Ey! ¡Espérame, espérame, pajarraco! ¡Quiero ir a pasar el intierno contigo! Piernas locas creen en... La cigüeña y su cría ¡Oye! Lo que sucede es que le pegas muy fuerte ¡Sí! ¡Nunca lo lograré! ¡Claro que puede ser! Solo tranquilízate y vuelve a intentarlo ¡Muy bien, Harry! Trataré de hacerlo mejor Tom, tim, 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 tom ¡Ya no hacen canciones tan bonitas como esa! ¡Al fin! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Oh, pero qué es esto! ¡Alguien se ha equivocado y dejó un huevo en mi nido! Tal vez se trate de un huevito huérfano ¡Qué triste! ¡Mmm! Tengo una idea Lo empollaré y lo criaré como si fuera mío Y quién sabe, tal vez algún día mi pequeño hijo sea un gran... ...presidente Soy un mosquito volador Tengo cuerpo de dragón Y cantando muy contento voy viajando por aquí Oh, mosquito, no llores más por mí Que tu mosquito dragón canta y baila para ti Tal vez ninguno sepa lo que yo puedo hacer Y con gusto les diré Soy un mosquito dragón Hola, pajarote ¿Qué estás haciendo? Mira, amiguito, no es el momento oportuno para venir a molestarme Y aunque no es de tu incumbencia, te diré que estoy empollando un huevo Oye, eso suena muy interesante Claro, pero si no lo caliento, no nacerá En vez de que tú lo calientes, nacerá más rápido haciéndolo, así ¡Oh, qué desgracia! ¡Mira lo que has hecho! Estoy sumamente atenado, amigo Nunca imaginé que hiciera esto Espero que la señora no se moleste si tomó prestado el pastel Tan pronto como saque a Egber, lo devolveré ¡Egber! ¡Gelos, con razón se salió! ¡Ese agujero pasa de un lado a otro! ¡Egber, vuelve aquí! Nunca he visto un huevo más inquieto que este pequeño Parece como si quisiera huir ¡Cuidado, Egber! ¡Oh, pobre chico! ¡Era tan bueno! ¡Y ahora se ha ido para siempre! Tal vez solo quería conocer la playa ¡Egber! Espero llegar a tiempo para verlo salir ¡Vaya, aquí viene! ¡Egigoya! ¡Ya va! Solo me queda una cosa por hacer Iré al fondo a rescatarlo ¡Oh, que ahí estás, pilluelo! ¡Oye! ¡No es el momento de darme con la puerta en la nariz! ¡Abre ya! ¡Ustedes ya me conocen, ¿verdad, amigos? Siempre consigo lo que quiero ¡Vamos, abre ya, Castañuela! No conozco a nadie más cerco que una ostra ¡Oigan, miren esto! Nunca había visto a una ostra, ¿sí? ¡Egber! ¡Egber, vuelve aquí! ¡Oh, lógico! ¡Egber! ¡Egber, adónde se ha ido a meter! Esto es imposible Creo que ha llegado el momento de usar mi cerebro Aunque yo no tengo mucho ¿Qué haces abusivo, grandoche? ¡Ahí estás, Egber! Ahora volveremos al nido ¡Egber, mira lo que has hecho! ¡Ahora cómo sabré cuál de todos eres tú! Espero que pueda atinar De Tim, marín, de dos pingüés Con caramácaras títeres, pues No recuerdo qué más sigue ¡Ah, sí, ya sé! ¡Ese fue el final! ¡Ese es este! ¡Ahora de vuelta al hogar! ¡Ah, ya pensé que ese pajarote me había quitado uno! ¿Aún sigues empollando ese huevo? ¡Claro! ¡En cualquier momento nacerá! ¡Caño! ¡Qué dios es eso! ¡Sinceramente no sé, pero se parece así! Entonces fue una ventaja adoptarlo Ya que el mundo disfrutará de alguien parecido a mí Me simpatiza mucho ese pajarote Pero, ¿saben algo? Si algún día me pidiera que le cuidara a su bebé Estoy seguro de que le respondería No, 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 no Pues tengo mucho que hacer ¡Ah, qué excitante y bello es ver el cielo a tus pies! Se preguntarán por qué estoy volando boca arriba, amigos Hay una simple y lógica explicación Es una buena forma de buscar dragones Especialmente dragones voladores Sé que mientes, padre Vuelas así porque tienes miedo a la altura Y temes marearte si ves hacia abajo Otros padres tratan de que sus hijos se sientan orgullosos Mira a ese caballero Si tú fueras él, yo estaría muy orgulloso ¿Te imaginas si creen piernas locas? Me has dado una estupenda idea, pequeño ¿A dónde vas, padre? A la escuela de caballería Escuela de caballería Lectura de la mano Horóscopos Solo hay una condición para que te conviertas en caballero Tienes que atrapar a un dragón Es que nadie va a contestar ese maldito teléfono El teléfono se inventará dentro de 600 años ¿Por qué esperar hasta entonces? Pero desgraciadamente los dragones se han extinguido ya No me he equivocado, bien Iré a cazar dragones Pensándolo bien, creo que aún existe uno ¡Canastos el teléfono otra vez! Pero es muy pequeño ¿Muy pequeño? Más bien es un diminuto dragón volador Como de este tamaño ¿Dragón volador? ¿Por qué no lo dijo desde el principio? Y atrapar a ese cretino Ahí está el castillo del dragón Tenebroso, ¿no es verdad? Bueno, no es para tanto Yo no le temo Oh cielos, viene alguien a visitarme con intenciones de pelear Pero ¿saben una cosa? Hoy voy a portarme como un dragón muy hospitalario ¡Ay, qué alegría me da verte! ¡Al ataque! ¡Allá voy! Oh cielos, parece que voy a divertirme mucho Y esto te enseñará Pajarote a no ser tan ruso conmigo Me rindo, es suficiente No, 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 no Te estás portando como un cobarde Jamás podrás ser un caballero ¿Oyeron? No permitiré que nadie me llame cobarde ¡A la carga! ¡Bajen el puente! ¡Súbanlo! ¡Súbanlo! Cuando hay que volar, yo soy el mejor Y mis enemigos son siempre lo peor Soy el mejor ¡Pequeño cobarde! Ay, escucho a alguien vociferar Oye amigo, te invito a jugar a escondidilla ¿Cuentas hasta cien? Suena complicado, pero lo intentaré Como yo lo hago, no será nada complicado Voy a hacer trampa Ya veo derecho al puente, en acción Está muy oscuro allá abajo Pero parece que veo algo que se está moviendo Voy a jugarle una broma Ahora sí veo Deberás entrar en el castillo Envuelto en una nube misteriosa Para buscarlo ¿Bromea? Así nadie sabrá que te encuentras ahí adentro Apuesto a que ese precoz dragón suelo Se va a sorprender ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Bueno, ¿por qué no? Con esa venda en los ojos No podrás ver hacia abajo Y en esa forma no te vas a marear ¿Volaré sobre el castillo en la cometa? Irás pegado al papel porque tú eres la cometa Allá vamos Cuando vayas a ver el castillo Solo sirve y bajaré Algún día todos los pájaros volarán como yo Bravo, todo sale como lo pensé Ahí está la señal Allá voy Ah, creo que ya puedo descubrirme los ojos ¿Dónde estará ese encendedor de pacotilla? ¿Qué fue, pajarote? Te estaba esperando Oye, no me digas que... ¿No pretenderás? Claro que sí ¡Buen viaje! Acabo de acordarme de que existe un peligroso dragón Vive allá en aquella colina Espero que mi padre pueda acabarlo Y el paciente... El paciente le dijo Tengo un dolor de muelas en mi boca Y el dentista le dijo ¿Hay algún otro lugar donde pueda doler una muela? Y el paciente le contestó Claro que sí ¡En su boca! ¡Piernas locas, Kain! En... ¡Bocado veloz! Ningún dragón volador puede superar nuestro elegante vuelo, ¿verdad, amigo? Claro, tenemos que atraparlo, amigo Tengo que encontrar un de esconderme mientras nos va vivo mejor No lo dejes escapar, querido amigo No lo veo por ningún lado, ¿y tú? No, pero me parece que vi algo moverse por allá ¡Lo atraparé! ¡Lo atraparé! ¡Detengo! ¿Qué sacaste de ahí, viejo amigo? ¡Nada, nada! ¿Qué es lo que tienes en la espalda? ¡Nada! ¿Es que no confías en mí, amigo? Déjame ver ¡Muy bien! Ahora la otra mano ¡Muy bien! Ahora las dos manos Ahora abre la mano ¿Cuál de las dos? ¿La que tienes en la espalda? Hasta luego Y gracias por soltarme ¡Me mentiste! Dijiste que no sabías dónde estaba Y la tenías bien escondido ¡Fue una inocente mentirilla! Yo al estar pescando un tipo Una chica linda yo encontré Al mirarla yo creí que me iba a enamorar Y por eso me alejé de ahí ¿Te unes a mi camarada? ¿Ah, sí? ¡Claro, querido amigo! ¡Vamos, frate! ¡Cocos! ¡Ahí vienen otra vez! Pero soy un dragón que puede lanzar llamas Aprovecharé eso y provocaré una humarena para ocultarme Te dije que es un insecto muy tramposo Tiene que estar en algún lugar No puedo ver nada ¿Ves algo tú? Yo tampoco, amigo ¡Un momento, Cromley! ¡Arroja eso! Sí, eres muy amable Otra vez a pieos pajarracos ¿Qué te parece si bajamos, compañero? Lo que tú digas, amigo ¡Ay, qué hambre tengo! Yo también Detesto dormir con el estómago vacío Estoy completamente exhalo ¡Cielo! Podría que no vaya a esconderme en este lugar Con esos bronquidos no me dejan dormir ¡Ay, tengo una idea! Voy a cantar para arrollarme Duérmese, niño Duérmese, yo Que viene el bobo y te comerá Cuando despiertes, de día será Y la alegría a ti volverá Pio, 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 pio Amigos, este bocadillo solo es suficiente para uno ¿Con qué esas tenemos, eh? No seas así, dame eso Voy a poner este insecto en lugar seguro Ya verás Lo pondré en este salero Y lo dejaremos para el almuerzo de mañana Así tú y yo nos agastajaremos Estamos atados Será inútil que intentes hacerme trampa, amigo ¿Qué desconfiado eres? Buenas noches ¿A dónde vas? No me digas que te vas de viaje Tú eres quien se va a ir de viaje Y no te preocupes por el tesoro que tenemos en el salero Yo me encargaré de cuidarlo Muy buen viaje Ay, qué alegría, qué emoción recuperar la libertad Me salvaste la vida, Cromley Nunca, nunca lo olvidaré No, tú me salvaste a mi amigo No volveremos a permitir que un dragón volador Acabe con nuestra amistad De acuerdo Dale tal vez con un tiburón A una linda chica yo encontré Es mío No, es mío Es mío Es mío Las locas creen en Aventura marinera Hoy no tengo pensado buscar a ese dragón polador Estoy muy cansado, así que mejor esperaré a que aparezca por aquí Mávegar, mi vida es mávegar Soy de familia marina, por eso sí nací Mi padre fue pirata, en el océano vivió Mi chido serpiente de mar, mi abuelo caracol Con ella, la 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 Mávegar, mi vida es mávegar Soy de familia marina, por eso sí nací ¿Quién se atrapa? Mejor fíjate lo que atrapa, soy un terrible dragón polador ¿Crees que soy tan tonto como para caer semeja triste, oye, insecto? Esto no se le hace a una grulla de sueño ¿Sabes? Voy a atraparte por eso No podrás escapar de mí Por algo me llaman el gran piernas locas que... ¡Vás! Pero... iscrivete todo el día Por lo menos que nadie Có-nom ¡aaa-me-a-a-a! Ya verás, primón, si crees que no puedo, te equivocas, te voy a atrapar. Lo atraparé tan pronto, salga de aquí, y aquí entre no saldré de aquí, en menos, en menos lo que parece. Marinero, soy en el mar nazi, y en el mar mecria, y en el mar bibi, y me gusta navegar, porque yo soy marinero, porque yo soy marinero, y en el mar nazi. Marinero soy, en la mar nazi, y en el mar mecria, y en el mar bibi, y me gusta navegar, porque yo soy marinero, marinero, marinero. ¡No me quites tu pajarraco del demonio! Que me pagues todas mis hermosas plumas, animalito. ¡Arriba! 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 ¿Quiere que lo suban? Pues lo subirem. ¡Bajen! 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 ¡Bajen, Chubat, Chubat! Así a los parece, que no acabo de decidirse... Y si quieres que te los devuelva, tendrás que decir, por favor. ¡Por favor! ¡Me entienden! Bueno, está bien, te los daré Gracias, gracias, muchas gracias, es usted muy amable Y procura emplear bien tu dentadura la próxima vez, con suelo Así lo haré, señor, gracias, señor Por arriba, marino, vámonos ya Que salte el barco, que salte yo A fiel, dejarnos muy pronto, mire Y siempre te extrañaré Nunca han tenido la sensación de que alguien lo sigue Arriba, marino, vámonos ya Que salte el barco, que salte yo A tierras lejanas, muy pronto me iré Ese barril me parece muy extraño Presiento que ese pajarraco se esconde en ese barril Oh, no, no es cierto Esa simpática gurulla hace que cualquiera se sienta muy listo Tierras locas creen en Los animales se divierten No, papá, ¿cómo te pones de cabeza? Haces que me avergüences ¿Por qué? Yo no soy quien se ha puesto de cabeza Eres tú Padre, si sueltas la rama vas a lastimarte ¿Eso crees? No tengo por qué caerme Te lo demostraré, me soltaré Padre, tu necedad me produce jaqueca Si tienes una aspirina, la compartiré contigo, hijo Papá, me prometiste un dragón volador para cenar Ahora estoy cansado, hijo Papá, recuerda que siempre has dicho que se debe cumplir lo que se promete Sí, tienes razón Padre, padre Déjame ver, dragón volador Padre, padre, la cuerda Ah, sí, es cierto, la cuerda Me late para no olvidarme de algo Era algo relacionado con las alas, pero que sería Acabo de recordar que era las alas Oh, padre Tu mala memoria me decepciona Hijo mío, te prometo que si el dragón volador se atraviesa en mi camino, lo atraparé así Nada más, sí, caballeros Este circo se complace en presentar al único dragón volador ¿Qué? ¿Un dragón volador? Eso es algo que yo tengo que ver Me divierto mucho yo viajando por el mundo Y si problemas hay ahí volándolos confundo ¿Qué otro día? Ay, déjame Voy a pensarlo Mi sombrero Esto solamente ha sido una advertencia La próxima vez te quemaré la cabezota Adiós Vuelve acá Vuelve acá, dragón, sin vergüenza Yo te enseñaré ¿Qué estás buscando aquí? Hola, chico guapo Buenos días, bella dama Ya me di cuenta de que no hay nadie más cerca que tú ¿Dónde estás? Yo siempre lo cumplo Acabo de olvidar lo que tenía que hacer Oh, padre, no tienes remedio Te da tanta vergüenza que no quiero que me miren Ahora, ¿qué dijo la cuerda? Ahora recuerdo No te conozco, padre ¿Saben? Acabo de olvidar lo que iba a hacer Revolar y soy feliz Revolar y soy feliz No hay quien me pueda alcanzar Pues soy el más veloz Ajá Voy a mostrarte de lo que soy capaz En equilibrio, soy un as Será mejor que lo ayude No, no hagas eso Alguien que ni quería, ya me voy Te lo asesiné Te lo asesiné Soy un as del equilibrio Voy a atraparte Y yo te lo advierto que no será fácil Te lo asesiné Y yo me voy a psychologist No me voy a asesinarse No me voy a un asiento Haz me a uno ¡Oh, oh! Había oído hablar de subterráneos, pero nunca había estado en uno como este. Vestido así no me reconocerá. Llamando a piernas locas, Crane. Tiene una llamada en la cabina pública. Es urgente, es urgente. ¿Llamada para mí? ¿Qué será? Ay, me burlé de ti, pajarote tonto. Hasta pronto. Yo que me preguntaba quién podría ser. Me siento honesto. Oye, quiero soñar. La vida es muy bella y la quiero. ¡Qué trafé! Hola, buen mozo. Espero que tu nariz resista o tendremos problemas. Tienes razón. Mejor me soltaré. ¡No! Hola, ¿quién habla? Soy yo. Quiero avisarte que llegaré tarde para la cena. ¿Y dónde estás? Aún no lo sé. En un principio pensé que se trataba de Texas. Pero debo decirte algo, hijo. Nunca había visto una torre petrolera tan alta como en la que ahora me encuentro. ¡Piernas locas creen en plumas voladoras! Aquí estoy volando yo, tuta, tuta. En el cielo a sorvolar y todo el día a tirar. Me gusta volar, me gusta cantar. No puedes atrapar a un dragón volador. Los dragones voladores somos rápidos. ¿Lo ves? ¡Ningún insecto puede volar más a prisa de lo que yo lo hago! ¡Depende! ¿Sabes por qué no puedes atraparme? Porque mi soplito es el de un dragón volador y cuando arrojo fuego tengo mucha potencia. ¡Observa! ¡Vaya! ¡Estoy exhausto! ¡Al diablo con esto! ¡Tiene que haber un modo más fácil de volar! ¡Vaya! ¡Miren lo que dice aquí! ¡Traje de murciélago volado! ¡Lo mejor para ver! ¡Oye, pájaro tonto! ¿Vas a una fiesta de disfraces? ¡Observa! ¡Tú irás a la fiesta de disfraces, gusano infecto! ¡Ahora sí dejas de moverte! ¡Te daré un buen golpe! ¡Oye, pájaro tonto! ¡Oye, pájaro tonto! ¡Le estoy poniendo gasilio! ¡Le da más poder! ¡No hay nada que me haga mentir! ¡Contacto! ¡Voy volando por el cielo azul! ¡Me siento muy feliz porque estoy aquí! ¡Por fin que tengo mi alcance! ¡No! ¡Nunca podrás hacerlo! ¡Nunca! ¡Contacto! 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 ¡En esta bella mañana yo vuelo feliz y creo que la tierra es para una lombriz! ¡Ay! ¡Cuánto cielo! ¡Ya me voy de aquí! ¡No! 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 PorqueMs 있다 mucho amigo, tendrás que construirte otro. ¡No! ¡Esto yины! ¡No! ¡No! ¡No ! ¡Iacidad! ¡No! Solo de que te siento mucho amigo, tendrás que construir otro. Y no se diga cuándo llueve Te das un baño aunque no lo hayas planeado ¿Y qué puedo decirles de cuándo sopla el viento? En el frío invierno te congelas y careces de cobertor eléctrico Y si instalas calefacción el calor se concentra en el sótano y allá vas No más nidos para mí Voy a construirme uno de esos refugios de madera donde habitan los humanos Eso será muy divertido y yo te ayudaré No, no, no lo harás Tú no te vas a mezclar en esto y menos abrir la boca Porque eres un incendiario Está bien, no lo haré No es una maravilla Todo lo que necesitas son algunos detallitos Acondicionarle algunas piezas de madera Y quedará lista para habitarse Oh, esta madera no me sirve No cabe por la puerta Tiene una infalible cinta métrica y la medré Vamos a ver uno Dos, tres Sabes una cosa, papá se levanta a las nueve Diez, once, doce De qué mil ochocientos ochenta Ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres Es uno entre mil Mil uno, mixto Lo amo, y él a mí por dos Tres, cuatro Esto ya me dio muchos problemas, espero que ahora quede Vean, ahora sí cabrá por la puerta Ey, no creo que necesite tantos tragos No te ama Te ama, te odia Cree que no eres un buen chico No te conviene, mejor te buscas otra Cállate ya y termina Ahora lucirás mejor con el pico decorado en esa forma Muy gracioso, muy gracioso Voy a buscar una sierra y a cerrar esto No veo absolutamente nada Oh, no, que has puesto rojo, será de preferencia Perfecto, simplemente perfecto Debo sentirme orgulloso Ahora un poco de limpia bíblos y estará listo Solo un poco de la gran habilidad de mis manos y... Ups, quedan unas partículas ahí Por fuera está tan limpio como por dentro Ups, está más limpio aún Hay cosas inexplicables, mejor abriré la ventana Está sellada Tendré que emplear mi fuerza bruta Bien, ya está abierta Ahí la tienes Algo bello se disfruta siempre Y yo la disfrutaré por siempre Siempre y cuando no estornudes ¿Y qué esperamos? Entremos de una vez Caracoles Por poco olvido instalar lo más importante de todo ¿El botón de autodestrucción? No, amigo Es mi cuadro de hogar Dulce Hogar Bueno, como alguien dijo Más vale malo por conocido ¿No quieres decir que vuelvas a tu viejo nido? Claro Pero si no fuera porque se cayó la casa No tendría este techo protector sobre mi cabeza ¿Por qué tengo alas? Es obvio Además, tu cuerpo es muy grande para esos palitas No lo había pensado Pero sí, son pequeñas Y mira hasta dónde está la tierra Como pesas demasiado Imagínate si llegas a caerte desde aquí No sé, pero es que yo Si te caes, te la afinarás mucho Lo sé, pero... Las enas hechas han pesado para volar Me convenció que no puedo volar Por algo Ese dragón volador está logrando acomplejarme ¿Por qué serás tan tonto? Ese maldito dragón volador siempre hace de ti lo que quiere Me siento avergonzado ¿Quién eres tú, extraña criatura? Soy tu conciencia Y solo quiero decirte que sí puedes volar Bien, pero... ¿Te molestaría quitar tus pies de encima de mi pico? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ja, ja, claro, amigo! Volviendo a nuestro asunto Eres un ave, ¿verdad? Tienes pico Tienes alas también Eso te hace ser un ave Y las aves pueden volar Todas las aves pueden volar Soy un ave Y naturalmente yo también puedo volar Claro que sí Eso es bien pensado Levanta el vuelo Y aquí lo voy Mis botas son pelotas ¿Qué? Ven a suerte cuando nos encuentren con obstáculos ¡Ay, aquí voy! ¿Qué te parece? Yo vuelo otra vez Qué bueno que lo entendió Es lo más que una conciencia puede hacer Yo vuelo otra vez Y voy a atraparte, mosquito Sí, ya veo que volviste a volar Pero esos patas tan grandes se arrastran hacia abajo Lo consiguió otra vez Con que ya estás nuevamente abajo Ese maldito dragón volador Tiene más argumentos que un abogado tramposo El problema es tu mala memoria Seguramente has olvidado las bases Ahora te las mostraré Eso puede ayudarme Bases principales del arte de volar Bravo, ahora sí lo haré ¿Cómo volar como un jet? O como avión acróbata ¡Ah, esto sí dará buen resultado! El superveloz ¿No es demasiado? Ese es el nombre del avión Yo no estoy hablando de ti Eso suena interesante Quiere convertir a ese pajarraco En un veloz aeroplano Vamos, enciende las máquinas Máquinas encendidas Bien, ahora dirígete hacia la pista E inicia la carrera Entendido, jefe Cuando llegues al final de la pista Levanta los alerones Levantar alerones Muy bien, puedes iniciar la carrera Ya inicia la carrera Velocidad 30 nudos Velocidad 30 nudos Velocidad 50 nudos Velocidad 50 nudos Levantar tren de aterrizaje Levantar el tren Funciona, funciona Ya vuelo, tragué A propósito, ¿cuánto pesa? Yo calculo unos 30 kilos Es demasiado Tiene razón Debe haber una mejor forma de ganarse la vida ¿Sabes una cosa? Aerodinámicamente hablando Tú eres peor que un pájaro bobo Ahora veo que tendré que enseñarte a volar De otra manera Esta vez estoy seguro de que no fracasaremos Bajar los alerones Bajados Muy bien, dirígete a la pista Me dirijo a la pista Muy bien, aquí vamos A conquistar el ansiado cielo azul Ahí viene ese pronosticador de desastre Miren quién está aquí Intentando aún volar Preparados para aterrizar Y forzoso Aguarda, estoy preparado para cualquier emergencia Vaya, ¿qué amigo pan inteligente llevas contigo? Ya estoy a salvo No volveré a escuchar nada de lo que me dices Ya no tienes por qué preocuparte, amigo Excepto Si sabes leer A ver qué dice aquí A ver, déjame creer Dice ¡Ah! ¡Y la apagó la luz! ¡Estoy mal a las dos ciegas! Dice pájaros pesados abajo Pero no hagas caso Yo te guiaré, amigo Disminuye la velocidad Enfila hacia abajo Pero no puedo ir nada Cuidado, amigo Nos aproximamos a una montaña ¡Nos estrellaremos! ¡Nos estrellaremos! ¡Dilo otra vez! ¡Ahora respírenlo! ¡Ya nos caemos la sabía! ¡Elévate! ¡Elévate! Claro que a mí también me gustaría hacerlo Pero el choque ha regado de mi cabeza Todo lo que me has enseñado Y que soy el que más lo lamenta Me gustaría mucho poder ayudarlo Que se nos quedaba tarde ¿Sabes, amigo? Tu forma de aterrizar Deja mucho que desear ¡Qué gracioso! Eso mismo estaba pensando yo Es mejor que sigas mi consejo Retírate de la aviación Tú estás negado para volar Se me ha convencido de algo Si hay un novio en el mundo Es el dragón volador ¡Piernas locas creen en... ¡Un holgazán en la playa! Un picnic, un picnic No hay nada como ir a un picnic A un picnic, a un picnic ¡Ahí es! ¡Coco Beach! Es exactamente a donde iremos hoy No puedo entrar Ya que si me mojo Después no será posible arrojar el... Y si no lo logro ¿Cómo puedo ser un dragón sin fuego? Y... ¿Cómo se cocinarán las salchichas? Bueno, creo que solo tienes que aumentar La temperatura a 10 grados Está bien, tú entrarás Pero recuerda que yo me quedaré cocinando ¿Qué pasa? No pagó la entrada ¡Spot! ¡Atrápalo inmediatamente! Muy bien, pajarraco ¿Qué es lo que crees? ¿Que puedes entrar sin pagar? Será mejor que pagues Y en efectivo Usted está hablando a un tipo Que no tiene absolutamente ni un centavo Oiga, ¿qué está haciendo? Entonces, si no tienes dinero Tendrás que irte inmediatamente Bien, tengo que decir Que nunca me habían sacado de ninguna parte Y además, debo decir que he sido humillado Nunca pensé que esto pasaría ¿Cómo la quieres? Bueno, no tan cocida como las anteriores ¿Podrías tratar de cocinarla a término medio? No intentaré Pero te advierto que es muy difícil Para mí regular mi termostato Lo siento mucho Pero te prometo que la próxima vez Lo haré mejor No, esta es la última Será mejor cocinarla a la manera antigua Iré a buscar leña Y haré una fogata ¿Y a dónde vas a encontrar leña? Aquí solamente hay arena Tienes razón Tienes razón Pero la buscaré La buscaré Vaya que animalito tan juguetón ¡Vamos, ese buen perrito Y dame el palito! Muy bien, sé cuánto estoy vencido Eres muy inteligente Bueno, iré a visitar a unos lindos perritos Lo tengo ¡Pero temía! ¿Perdió usted a su perro? Sí Y no puedo encontrar a Spot en ninguna parte Pues yo lo encontré ¿Hay alguna recompensa? ¡Claro que la hay! ¡Fuera de aquí! Si es sabido, no se lo traigo ¡Fuera de aquí spraygo! ¿Wilfre? ¡Por aquí, Wilfre! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Como ven, hay varias maneras de deshacerse de un perro. ¡Háblame un hot dog, por favor! ¡Y que sea especial! ¡Gracias! ¡Eres muy gracioso! ¿Y la salchicha? ¡Ahora sí está completo! ¿Qué les parece esto? Sé perfectamente cómo tratar a los que se roban las salchichas. Ya lo creo que sí. Esta está exquisita. ¡Es la mejor! ¡Lo tengo, tengo aladrón! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡El ganado y he perdido! ¡Ganar es mejor! ¡Yo gané esto! Me voy a navegar sobre el mar azul Y si no puedo saltaré a los atún ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No! ¡I temprano y he perdido! ¿Quién necesita la playa cuando existe gran diversión en casa? ¡Observa! ¡Mmm! ¡Me parece frescante! Oye, Crane, dime, ¿cómo lo hiciste? No puedo entenderlo. Bien, te diré, no fue nada fácil. Piernas locas, Crane, en... ¡Fuerza floral! Yo tengo una flor, la riego con fervor. ¡Ya, ta-ti-tom-ti-tom-ti-tum! ¡Ahí está! ¿No es bonita? ¡Ay, qué volante hace muy feliz! ¿Qué haces, piernas locas? ¿Qué crees que estoy haciendo? Pues riego mi jardín. Bonito, ¿no crees? Puedes aspirar su aroma si quieres. Doctorado que sí, muchas gracias, me encanta hacerlo. ¿No lo olvidé? Tengo fiebre de le... ¡Ah, ayúdame! ¡Ah, ayúdame! ¡Ah, ayúdame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué piensas que estás haciendo, tonto dragón volador? ¡Carbonizaste, mi pobrecita flor! Tengo suficientes problemas con las malas hierbas y ahora vienes a traerme más. No quiero que vuelvas a acercarte a mi jardín. Críe esta flor desde que era muy pequeña. Es como de la familia. Así que vete muy lejos. ¿Qué raro estás aquí? ¿Cómo te atreves? ¡Vegaré tu perecido gusano! ¡Te enseñaré a no meterte en los jardines de los demás! ¡Y no vuelvas gusano del diablo! ¡Oh, tengo una flor muy enferma que cuidar! ¡Oh, quizá solamente necesite una transfusión! ¡Pobrecilla! ¡Ni siquiera comió su fertilizante! ¡Háblame, pobrecilla! ¡Dime algo! ¡No, no, no se supone que te hable! ¡Se supone que tú le hables! ¡Una vez leí en un libro que hablarle a las flores las ponía más saludables y muy contentas! ¡Bien! ¡Lo intentaré si crees que sirva! ¡Qué le diré! ¡Qué le diré! ¡No es fácil hablarle a una flor enferma! ¡Ah, ya sé qué haré! ¡Voy a cantarle! ¡Las flores que brotan en la primavera! ¡Oh, mira! ¡Ya está mejor! ¡No te vayas! ¡Te traeré un poco de agua! ¡Aquí está tu agua, florecilla! ¡Mmm! ¡Creo que este gusano merece un buen escarmiento! ¡Lo haré pedazos con mi cegadora! ¡Verás, malvado gusano! ¡Quédate donde estás y ya verás cómo me las pagarás! ¿Qué les parece? ¡Es un gusano trepador! ¡A dónde vayas! ¡Te alcanzaré! ¡Oh! ¿Qué le pasa a este aparato? ¡No está funcionando bien! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Tendré que quejarme con el fabricante! ¡Pero tiene una ventaja! ¡Estoy volando! ¡Eres una máquina maléfica y tonta! ¡No quiero volver a verte! ¡Este barril salvó mi maltrecho pudor! ¡Oh! ¡Ya estás otra vez admirando mi jardín, ¿verdad? ¡Sí, señor! ¡Eso es muy bonito! ¡Oh! ¡Volviste a valorar mi florecilla! ¡Esto no lo puedo soportar! ¡No lo puedo soportar! ¡Ya es suficiente! ¡Voy a deshacerme de él para siempre! ¡Pero hay una cosa que no sé! ¡¿Cómo?! ¡Piernas locas! ¿Por qué no compras una botella de esa cosa? ¡Neeh! ¿Cómo se llama? ¡Veneno! ¡No, Rafa y tío, a eso me refería! ¡Tengo un poco por ahí guardado! ¡Ahora sí se acabó todo! Esto se arreglará con un pequeño cambio de etiquetas Líquido para crecimiento rápido Veneno ¡Qué bueno que pensé en esto! Llenaré la vieja bomba y partiré de casería Mira, Karen, está de nuevo sobre la flor ¡Esta vez estoy preparado! ¡Esta vez te voy a darte merecido, gusano! ¡Es inútil que pidas clemencia a mí! ¡Ajá, vemos con esto! ¡Ah, aunque sigues vivo, eh! Te daré otra rociada Te daré dos más Bueno, crecieron mis piernas Pero él está dientón y feo, ¿verdad? Hay que reconocer que piernas locas tiene una característica Le hace honor a su nombre ¡Piernas locas creen en la pista de la mina solitaria! Soy un lindo dragoncito Y encontré una mina de oro Yo no sé de quién sería Ahora es mía Yo la encontré Ay, qué hombre tengo Hace días que no pruebo bocado Creo que iré al pueblo a comprarme algo de comer Pero antes tengo que ir por un pedazo de oro Para poder pagarlo Todo lo que tengo que hacer es ir por él ¿Ven por qué lo digo? Les enseñaré cómo lo tengo ¡Ay, no me quema, no me quema, no me quema, no me quema! Ahora, todo lo que tengo que hacer es llevárselo al tendero ¡Ay, no me quema, no me quema! Esto se va a decir verdad No es tan fácil Abarrotes en general Bien, es oro genuino Como siempre A ver, pues, se lo agradezco mucho Un grano de maíz palomero ¿Te lo envuelvo o te lo comes aquí? ¿Qué les parece? Ese dragón volador tiene su propia mina de oro ¿Por qué yo no puedo tener la mía? ¿Será porque no soy un pájaro ambicioso? A todo lo que aspiro es a comer tres veces al día Ya estoy harto de buscar sapos, uno que otro caracol Y hasta desnutridos renacuajos ¿Qué sucede? ¿Qué murmuras de los sapos, caracoles y renacuajos? Escucha, abuela, no tienes muy buen aspecto No te metas conmigo si no quieres que te convierta en algo bochornoso No creas que me llaman la bruja maruja más granuja por nada ¿Entiendes? Tienes la cabeza bien puesta Y cuando se tiene cabeza, se tiene cerebro Dejaré que ese bicho me guíe hasta la mina de oro Y después se la hurtaré Otro robo bien pretenitado ¿Qué estará pasando con la fantasía? ¡A la carga, murciélagos! Y ahora mientas a arrancar Voy camino a la mina Nadie sabe dónde está Aunque nadie me persigue Mejor me percioraré ¿Saben una cosa? Alguien me está persiguiendo ¡Cielos! Si voy ahora a la mina a enterar a dónde es Será mejor que intento despistarlo No soy tan tonto, ¿verdad, amigo? Investigaré hacia dónde van estas huellas ¡Cielos! Llevan los zapatos mal puestos ¡Qué buena gran idea de marcar huellas falsas! ¿Verdad que soy un genio? ¡Oh, un aviso! ¿Será algo bueno o algo malo? ¿O puedo leerlo? ¡Ah, con razón! Es que estaba puesto al revés Vamos a ver Está usted desafiando la ley de la gravedad ¡Oh, qué tontos! No saben cuál es la ley de la gravedad ¿Esa ley dice... ¿Gravedad? ¿Con qué de polizón, eh? Bien Te daré un paseo que no olvidarás ¡Vamos, mi veloce escobita! ¡Arranca! ¡Vámonos de aquí! ¡Abróchate el cinturón, tonto! ¡Túñela a la vista! ¡Oh, mira la duquesa perdida! ¡Al fin la encontré! ¡Es mía! ¡Sólo mía! ¿Quién no sabe leer? Ahí dice la duquesa perdida ¡Y yo soy la duquesa perdida! ¡Hace muchos años fui hechizada por un malvado brujo! ¡Y el hechizo sólo se romperá cuando alguien más feo que yo aparezca! ¡Y ese alguien eres tú! ¡Y ese alguien eres tú! ¡El hechizo se transmitirá de mí a ti! ¡Oh, libre al fin! ¡Qué maravilla volver a ser la real y aristocrática duquesa de antes! ¡Sí! ¡El hechizo no me ha afectado en lo absoluto! ¡Yo sigo siendo el mismo! ¡Soy un gran tipo! Escucha, tonto, tengo algo importante que decirte ¡Ay, un dragón volador gigante! No, 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 no lo has entendido No soy un gigante Mi tamaño es normal Te diré esto de despedida, amiguito Como tú lo dijiste antes, sabiamente Cuando se tiene cabeza, se tiene cerebro ¡Oh, tonto, cabeza tiene desde que lo conozco Pero nunca ha sabido cómo usarla!